En el capítulo anterior, Mike, Raptor y Víctor viajaron desde España hacia Estados Unidos con el fin de recorrer el país de punta a punta. Recorrieron por la ruta 66, y encontraron grandes lugares y cosas muy divertidas. Ahora se encuentran camino a Las Vegas, ¿que nos dejarán los compas en esta aventura? Veámoslo en el siguiente episodio. Bueno chavales, pues ya nos estamos atentando cada vez más en el desierto. Como os he dicho antes, hoy toca meterse en Arizona, que es el desierto donde está el cañón del Colorado. Y bueno, como podéis ver, ya la vegetación y todo empieza a ser muy roido y de desierto. Muy árido. Muy arizónico. Hoy estamos desayunando en un restaurante ambientado en los años 50. Está así en la ruta 66, está muy bonito. Lo que pasa es que nadie sabe que es lo que ha pedido. Porque hemos pedido unos huevos rancheros, pero ¿dónde están los huevos? ¿Dónde está el ranchero? Yo también he pedido huevos rancheros. A ver, también tengo que decir que me he comido uno que asomaba por aquí, pero... Amigo, amigo. Es que tiene tanta cosa encima, ¿y tú qué has pedido? No lo sé. No, pero literalmente no lo sabes. No lo sé. Bueno, pues eso, que luego vamos a ir al desierto ya de Arizona y de ahí ya a ver los cañones, a Las Vegas, va a ser muy divertido. Al final no nos han dejado grabar nada, no se podía llevar ni móviles ni nada. Y la gente se pregunta, ¿y cómo está grabando? Sí, como... ¿Cómo tenemos el restaurante? Porque estamos en el restaurante. ¿Qué pasa? Que el restaurante tiene vistas al fuerte y al cañón. Ahí no podíamos grabar. ¿Lo podéis ver? ¿Qué? Que ya hemos pagado 50 dólares por una foto. Bueno, no es lo mismo que lo desde el puente, porque el puente está justo sobre el vacío. Pero fijaos la impresión que da más el suelo ahí, que es transparente. Te sientes como que estás jugando en la virtual. Es muy rayante. Bueno, pues estábamos ya volviendo para irnos a Las Vegas, que es el siguiente destino. Y resulta que esto... Que tenemos otro para más. No acaba... Nos pasa como otro día, que nos iban llevando de cosa en cosa. Resulta que aquí hay otra vista. Pero esta es 360 y aquí no hay límites ni guardias. Es decir, que si aquí te quieres matar, ya nadie te lo impide. Así que no hay que estar porque hay riesgo de desprender. ¡Víctor, ¿qué haces ahí? ¿Qué pasa? Ah, que no se puede. ¿Has leído el cartel? No. Ah. Ah. ¿Queréis saber qué es el vértigo de verdad? Mirad. Esto es el vértigo de verdad. Es que no hay nada. Estoy a un palmo de la muerte. Llegamos justamente al atardecer. ¿Qué cosa estamos...? ¡Pero loca! ¿Qué haces? Bueno, pues en este hermoso hotel hemos pasado la noche y no, no me refiero a la caravana. Me refiero a este tipi. Estamos en un hotel de tipis y sí, a muchos, ¿a qué les va a recordar esto? Aquí tipis, tipos, tipas. Es muy típico los tipis porque estamos en territorio narajo. ¿Qué? ¿A qué te recuerda estos tipis? Me recuerda a unos conos helados. No, a unos conos solo. Unos conos de Cars. En Cars también hay un hotel que se inspira en este hotel que son, pues, conos. ¿Sabes que ahí está mate? Sí, de hecho aquí hay un mate así en plan... Pero este es un mate falso. Por aquí seguimos dando la vueltecita. Es que justamente vamos a empezar a grabar desde nuestro motel, ¿no? Entonces, como decía, esto está muy bonito. Por dentro también, por dentro está súper bien ambientado lo que es la oficina esta. Vamos a entrar adentro, ¿vale? A ver si nos dejan grabar que tenemos que hacer el check-out. Ah, pues no, porque está cerrado. Aquí no madrugano. ¿Qué les pasa? Normalmente tú has reservado tu... Tu... Tipi. Tu tipi, ¿vale? Entonces llegas y aparcas delante de tu tipi. ¿Vale? Y el nuestro es el número 6, por ejemplo. Entonces ahora os enseñamos cómo es. A ver, aquí vamos llegando. ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones cuando abriste la puerta? Va a ser como que de dos pisos... Dos pisos, va a ser bonito. Va a tener alfombras de pieles de animales. No digo que eso sea lo mejor o bueno o tal, pero no sé, por la ambientación, ¿no? ¿Y cuál fue cuando abriste la puerta? Lo primero que dijo Víctor fue huela indio. Huela indio. Hay una pesta aquí, aquí. O sea, parece que se desacabase del cemento. Y puse a los ladrillos con... Porque no es de tela, ¿vale? Es de hormigón esto. Parece que me escuchan con queso chera, tío. Lo que es la habitación, pues es súper, súper, súper cutre y pequeño. O sea, hay dos camas, ¿vale? Aquí hemos podido dormir juntitos y todo esto con Víctor. Y luego hay un chime para dejar las maletas. Una tele cutrosa. Hay calefacción aire acondicionado que se agradece. Una mini mesa donde no cabe absolutamente nada. Y ya está. Esto es la habitación. Luego el baño que es un engendro de la naturaleza. O sea, aquí claro, ya el tipi ya hace pues la pared. O sea, tienes un espejo inclinado. Un baño. Aquí la verdad es que el baño está bien, aunque es muy bajito. Y la ducha es la ducha de los horrores. O sea, no cabes ni mi pie. La ducha, de hecho, te llega aquí de lado. O sea, es como, no sé, me recuerda esto a una cárcel, ¿sabes? Aquí no dejan de pasar trenes infinitos y este concretamente está llevando casas. O sea, yo no entiendo nada que lleva ahí. O sea, lleva un edificio de tres plantas. Lo digo, son infinitos de verdad, o sea, no digo de broma. O sea, es que van desde donde la vista alcanza. Entonces va por ahí y no tiene fin. O sea, me voy a grabar aquí un poquito. Que estaba flipando con el tren infinito y no me había fijado lo bonitas que son las vistas. Me cago, ¿eh? Pero qué idílico. ¡Qué paisaje! Hemos hecho una pausa en un tipi gigante. Ahora os enseñaré porque es para comprar recuerdos y tal. Estamos en territorio de los indios apaches. Bueno, ya no son indios. Se van dejando con todo. Presta el teléfono. ¡Eh! 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 ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suéltame! Por aquí se van dejando ver los primeros rastros de lo que sería Arizona, ¿no? Supongo que cuando nos atentremos más en lo que es el desierto, pues esto va a ser todo el paisaje. Así, tipo mesa de Minecraft. Somos unos genios. Resulta que hoy es domingo y los navajos, no, los apaches, los domingos descansan. Es el día del invio. Entonces, a ver si al menos el tipi gigante, que si es el tipi, son las tiendas estas de típicas de los nativos americanos. A ver si esa al menos está abierta, que es por lo que hemos venido. Tres diamantitos más tarde. Pues efectivamente, el tipi este que veníamos a comprar souvenirs está cerrado. Somos unos pringados, se ha cerrado hace una hora. Bueno, como te he hecho hoy aquí, ¿a cuánto tiempo has conducido una hora, no? Una hora y media. A ver unos murales y ya revisto. Es flipante, no, no, pero mirad, mirad. Bueno, te lo voy a... Boca, porque esta es la leche. Sí. El pueblo está lleno de murales, de gente que ha pintado. Pero, bueno. Pero ya está, ¿no? Ya está. Ya está, hecha la historia, está contento. Parece que me ha importado mucho. Venga, ahora a la piscina. Vamos a ir a un oasis, a un oasis a bañarnos. Aunque más le han gustado los murales así al rato, el que está abriendo la cocina y se ha quedado los alentos por un momento. El pobrecito no me escucha porque está muy concentrado en lo suyo. Lleva todo. Venga, podemos decir... ¡Rabator! ¡Eh! ¡Me he escuchado! Bueno, pues hemos llegado a lo que es este especie de oasis, este lago. Realmente aún no estamos en el desierto, el desierto. Dicen que es azul y súper cristalina el agua. Mira, mira, mira. A ver. Ah, sí, sí, mira, por ahí se ven cosas, ¿eh? Sí, sí, parecía que no, pero sí. Bueno, vamos a ver. Se supone que aquí se puede hacer buceo y muchas cosas. No sabemos qué profundidad tendrá esto. Igual puedes ir para abajo, hacia la cueva. 81 pies. 81 pies. ¿Y cuántos son metros? Como 20 metros. 20 metros. ¡Ostras, eso es mucho, eh! Ahí voy. 3, 2, 1... ¡Ahí voy! ¡Ah! Pues aquí estoy, en medio del lago este. Está helado, me cago en todo el país. Pues día ha concluido satisfactoriamente. ¡Muy bien! La verdad es que está bailando el lago, pero muy, muy, muy frío. Pero lo bueno es que ahora estamos como súper relajaditos. O sea, llevamos todo el día con el desierto, un calor, sudando, pasándolo horrible. Y de repente es como... Ahora es como venidos de un spa. 20 minutos después. Mirad, papus, los espejismos que se forman en medio del desierto. Agua. Agua. Se ve hasta el reflejo de los carteles, el coche por debajo. Es impresionante. Pero en realidad no hay agua. O sea, nosotros conforme nos venimos acercando, el agua se va alejando. Tenemos sed, amigos. Y no hay agua. O sea, por eso siempre parece que está en una distancia. Ahí, por ahí apenas se ve. Pues esta es la gracia de los espejismos. Que la gente del desierto ve agua a lo lejos y dice, ostras, por ahí voy a beber agua. Un oasis. No me voy a morir de sed. Y cuando llevan andando, pues, 10 horas, se dan cuenta de que todo era imaginación. Normal que hay espejismos. Qué calor hace. Bueno, hemos venido de la tribu de los Cabo Boys. Aquí estamos todos con nuestros súper sombreros para el sol. En una carretera muy especial. No por esto. De hecho, esto no sabía que estaba aquí. Sino por lo que tenemos ahí. Que es la versión bonita. Bonita y sobre todo diurna de lo que os estaba enseñando ayer. Pues aquí tenemos un monumento que son una serie de Cadillacs que están así clavados en el suelo. Todos grafiteados. Y lo curioso que yo no sabía es que creo que venden ahí sprites. De hecho, creo que están comprando aerosoles, pintura, Raptor y Victor. Y por aquí puedes dejar tu propia huella. Que bueno, en una hora la habrá tapado a otro turista. Pero bueno, puedes poner aquí, yo que sé, un suscríbete a Minecraft. De hecho, lo haré ahora. A ver, el que no arriesga está claro que no gana. Yo quiero que el Minecraft perdure. Para eso hay que ir a donde me viene. Que es aquí arriba. Así que aquí arriba voy a pintar. Voy a poner... A ver, va, pinta algo. Yo he metido el lienzo todo perfecto ahí. Dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Dale? Ataca ya. Ataca ya. Pues aquí está, Mike Crack. Una huella que nadie podrá borrar de aquí arriba. Si alguna vez venís a estos Cadillacs, subís al último coche de todos. Y aquí habré estado yo. Esto es un fracaso absoluto. O sea, me llevo dos lecciones. Primero, mi respeto es a la gente que pinta murales de estos. Porque es súper difícil y si la lías no lo puedes corregir. Esto no se puede borrar. Y lo segundo, estoy intentando hacer un Minecraft. Y hay tanta, tanta pintura debajo que no se ve. O sea, se ve la transparencia. No se agarra el color. Se va cayendo chorretones. Así que, este es mi Mike. Tiene su boca. Y ahora hago unos ojos. A ver, que rato me ha dejado su color. Hacemos así un ojo, otro ojo. Madre mía. Bueno. Voy a ponerle que yo tiene sangre. Ya está. Arte. Por ahí, Víctor ha puesto su nombre. Si alguien lo ve, que deje su like. Bueno, algo se ve ahí en Rosita. Y mira, mi Mike no ha tardado en tacharlo. Ha pasado una tía y ha dicho, pues, ¿a qué me gusta más azul? ¡Pum! A tomar por saco. ¡Azul! 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 ¡Azul!